Bueno, hoy continuamos nuestro programa, hoy tenemos una entrevista sosobrosa, muy interesante. Ustedes saben que en este programa siempre damos espacio a los jóvenes talentos y a las jóvenes promesas que quieren abrirse paso en el arte, la cultura, en la farándula, en el entretenimiento, en la música. Y uno de ellos es un joven aquí, compositor e intérprete de música urbana, de trap y de reggaetón. Nosotros aquí en este programa recibimos a Engel DTL con nosotros. Bienvenido, Engel. Que lo que es mejor, es mejor. Gracias. Mejor del bloque. Gracias. Bueno, para nosotros uno no recibirte, pero vamos a preguntarte sobre ti primero, ¿eh? Dígame, dígame, ¿qué usted quiere saber? Bueno, primero, ¿tú eres de aquí, de Macorís? Sí, somos de aquí. ¿De qué sector? Somos, salida Atenaro. Ah, eso es por allá, vendría siendo la zona de... Vamos a ver, eso sería después del... Como el que va a Paternare, ya, eso no tiene... No, porque hay muchas zonas, ¿verdad? No, más para allá, más para allá. Pues el pino, la mijao, la paja, la madeja. No, más para allá, más para allá. Ah, después de la universidad. Ajá, más para allá. Ah, eso es el sector ya, llegando para allá. Sí, ya, ya soy parte de lo que son los parajes de aquí. ¿Para llegar a este sendero del cacao? Ajá, por ahí. Acá la publicidad. Ah, eso no es algo de aquí, de San Francisco, eso es algo privado. Eso es algo privado, pero... Pero nada, ellos no se quejan. Entonces, háblanos de tú y como persona que le gusta la música. ¿Cuándo comenzó este acercamiento a la música? Eso viene desde el tiempo de la escuela, del liceo. Como vamos a decir... No tengo la fecha todavía. 2016, 2017. 2016 yo empecé a grabar, a grabar canciones, y ahí pa'lante ya ustedes saben. ¿Agraba canciones profesionales o...? Más o menos profesional. Ok. Porque en ese tiempo como que uno no tenía la calidad que... Ok. No, pero uno comenzando... Sí, ¿cuándo empezaste a darle la calidad a tu proyecto? Eh, cuando yo me junté con mágico. Mágico mental. Muy duro. Mágico de los mejores personas. Muy duro, mágico. Se ha perdido. Se ha perdido, está como perdido. Yo sé dónde él vive de todo, pero como que está como medio quitado. No lo diga, no lo diga. Mágico es realmente un maestro en eso de... Hay gente que tiene una herramienta y tiene un don, y a veces como que en la vida no la saben aprovechar. Un maestro, ya, ya. Cuidado la historia de los que hay, que yo creo como que eso es bíblico, de los dones, que cuando tú llegas al cielo te preguntan, o no sé, algo así. Hay gente que tiene un don que no lo aprovechan en la vida. Ojalá que para él no sea muy tarde, porque él también puede seguir todo bien. Es bueno, es bueno. Es bueno. Porque realmente a nivel musical sabe mucho. Entonces, háblanos de por qué te inclinaste en ese momento, cuando tú estabas en el bachiller, en el liceo. ¿Por qué te inclinaste a lo que es la música urbana? Eso, hay una historia a través de eso. Eso fue gracias a una maestra que dijo, ustedes rapean demasiado, como que hacíamos juntos. Y dijo, vamos a ponerlo a hacer algo productivo a ustedes. Oh. Y nos pusieron ahí a hacer canciones. Me acuerdo yo que hicimos Capella Rock. Capella. Eso fue para un día de alimentación, que yo hace en el verano. Ah, sí, el día de la alimentación. Sí, el 26 de octubre, por ahí. Todos los eventos del liceo, lo hacíamos nosotros una canción. Ah, interesante. Para el día de Duarte y todo eso. Claro, claro. Ahí la maestra fue parte de eso. Sí, sí, comentó eso. Está chévere. Y mira qué interesante, porque en las escuelas generalmente, este tipo de cosas, de la música urbana, la música ram, no sé, no sé, no sé si ahora se lo hace, pero hasta hace poco eso no se veía. No, no. Una profesora, en tu caso, te fomentara a hacer música urbana y más para eventos. No, eso no se veía. No. Ahora se ve, pero como más merengue y cosas así. Pero urbana muy grande. Se está incluyendo el paso. Se está incluyendo el paso, ¿verdad? Yo imagino que ya tú saliste del liceo y todo eso. Hace tiempo. Hace tiempo y bueno, pero. De una universidad. Y los videos, los videos musicales, ¿de la mano de quién? Fui yo mismo que ediste ese video. Oh, oh, oye, ¿verdad? Sí. Oye, pero yo mismo. Bien, sí, también muy duro. No, bien, sí, el maestro. Muy duro, bien, sí, también muy duro. Ese video lo hiciste tú, musicalmente. Oh, pero mira, tú tienes. ¿Y cómo tú te grabaste? ¿Quién te grabó? Yo puse como soporte. Como soporte así, tripo de. Tripo de. O sea, tú no dijiste a nadie de que fuera no graba, ¿me ves? No. Está creativo. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Villalona. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Como siempre, un placer. Eh, saludo a Angel y la familia musical. Un saludo especial para Angel. Gracias, gracias, hermano. Igual. Mira, al joven artista urbano que ustedes están presentando de ahí, que se le ve que tiene potencial. Se le ve que si él se pone y tira para adelante, yo le veo un flow que puede salir adelante. Yo espero en Dios que el muchacho siga ese camino y que le vaya bien. Yo le tengo una pregunta ahí. ¿Con qué artista urbano de estos que están pegados en estos momentos o que fueron pegados? Él de ser, desearía colaborar. Muchas gracias. Gracias. Y me voy lejos. ¿Con quién? Con gente de afuera, eh, que a mí me gusta. Pero tú me gustaría. Pero lo que hay, lo que hay, lo que hay. Lo que hay de aquí. Ah. Tú sabes que don Miguel, no quiere apoyar a uno. ¡Ay! ¿Cómo así? Tú sabes. No, pero un ejemplo, digo local, a nivel nacional del país, no simplemente del país, de San Francisco, un ejemplo. Del país, está muy difícil ahora mismo. ¿Y por qué tú dices que don Miguel no te quiera apoyar? Con Cris Lebron me gustaría, sí. ¿Tú lo conoces a don Miguel? Personal. Me han dicho, ay. Pero tú no lo conoces personal. No, no, todavía. Y porque me gustaría conocerlo para ver si... ¿Por qué tú entiendes que él debería de apoyarte si no te conoce? Un ejemplo. Ay. Porque la música está ahí. Porque la música está ahí, pero como tú, hay miles de talento. Está bien, pero que ninguno está haciendo lo que yo tú hacían. ¿Y qué tú estás haciendo? La música que hay, le gusta, la de calidad. Ok, ok. Hay mucho que hace música de calidad también. Sí, pero ¿cuál? Muchísimo de artista, no, muchísimo de regga. Va a tirar un dembow ahora para ver si me queda. Aquí hay reggaeton, de todo. Pero, pero precisamente, tú has tenido contacto, o sea, ya hemos visto que tú te arreglas. Tú le he hecho el acercamiento, ay, un ejemplo. No, está en proceso. Tú no puedes decir que no te apoyas. Pero aquí tú no has hecho el acercamiento. Creo que no es a mí, no es a mí. Ah, ok. Ah, al movimiento de género de aquí. El apoyo al movimiento. Aquí. Porque tiene disco con un talento de aquí. ¿Cuál es? Adiós, ahí está Gerald G, Johnny Sky, Nacho Estrella también, el apoyado. ¿Nacho Estrella no es bachatero? Sí, pero es música, al final. Ah, bueno, está bien. Pero háblanos de ti y tu relación con los muchachos del movimiento urbano aquí en Macquarie. Ellos también, yo lo que no conozco mucho aquí. Yo conozco poco. Un chamaquito muy duro de, yo creo que de Villarriba, que se llama Jake Inboya, duro. Estamos hablando ahí, vamos. Vamos a ver si hacemos algún día. Son talentos igual que tú. Sí, claro. Pero ha pensado. De la peña, de la peña. De la peña. Duro, duro. Ah, sí, sí. Pero ha pensado también en relacionarte con los jóvenes talentos de la región. O sea, está hablando de los muchachos de Tenares que están haciendo su... Yo participé en un campeonato que hizo Gavián, que es de Santiago. Ok. Hice un campeonato, buscó un muchacho de La Vega, de todos los lados, de San Francisco de Elmodó, John el Negro, duro. Él hace videos, está metiendo manos con la música también. Estamos ahí en ese campeonato. La Voces del Barrio se llama. En el canal de Gavián, que está eso. Ok. Ok, entonces, ¿qué tú estás haciendo para que la música tuya pueda expandirse a nivel nacional e internacional? Salir de aquí de San Francisco. Vamos a ver si invertimos. Para que el tita como don Miguel o te digan que es lo que es. Vamos a promocionar. La promoción. Estamos en promoción. Ok. Eso es lo que te entiendes que eso es lo que está haciendo falta. Claro. Pero tú no estás con ninguna compañía firmada. No, todavía, ¿no? O sea, que tú... No tiene un vaqueo. O sea, estamos hablando aquí con un muchacho que es totalmente independiente. O sea, que está haciendo su pelito solo, como estamos viendo ahí, del video musical, su propia promoción, su propia música, lo está haciendo él. Y hace su propio video. O sea, que él está haciendo de todo. Estás haciendo tú solo de forma independiente. Sí, sí, estás heavy. Y en la composición, tú también compones, tú has vendido tu letra. Claro, estamos en eso. El escritor es de escritor. Tú has escrito, le has escrito a artista. Sí, sí, tú sabes que eso no se puede decir. Bueno, después... Si tú firmas, no se puede decir. Depende de lo que diga la cláusula. Yo veo muchos tigres que lo dicen. Sí, pero qué... ¿Qué es lo que es? Sí, me entra tanto. La toalla. El de la... Sí, sí, sí. La otra. Y el abanico también. Porque... No, no te caló, ¿ves? No, tú sabes. Compañero tuyo, ¿ves, verdad? Es como de distancia. ¿Cómo? Es malo tuyo, ¿ves? De sangre. Ah, que son vecinos. Ah. Usted es mi sitio, está apoyando, no, bulto, está heavy. Ah, claro. Entonces, háblame de las composiciones. ¿Te está yendo heavy con la composición? Estamos frenados ahora. Estamos puestos para la carrera mía. ¿La carrera tuya? ¿Cuál es el género con el que tú más te identificas? O sea, que tú quieres trabajar. Vamos a decir, el track como exótico, así, qué sé yo. ¿Sensual? ¿Sensual? Tú sabes, no tan explícito. Estamos metiéndole palabritas para... Ok. ¿Te entiendes que sea complicativo, pero por ahí, por esa línea, para que suene bien? ¿Y el dembow? ¿Y el dembow? Yo tengo uno ahí, pero viene con un flow mío, un flow nuevo. ¿Cómo el flow tú? Yo lo voy... No, porque eso no se puede decir, yo no te lo puedo explicar. Es así, porque tú no lo vas a escuchar. Por ejemplo, tú dices tuyo, tú le vas a agregar... O sea, que no es tan rápido. Ah, es que no es igual que lo que estás haciendo. O tiene otro color. Exacto. ¿Y tú crees que funciona? ¿Tú crees que funciona? Vamos a ver, porque yo voy a hablar de mujer infiel y ahí... Ah, bueno. Un dembow. Un dembow. Un dembow. Un dembow. Un dembow de infiel. Un dembow de infiel. Mira, hay algo... Un dembow de infiel. Hay algo que nosotros siempre hablamos aquí, que es que el dembow ahora mismo está en una situación como de desbajada, porque siempre es el mismo dembow con la misma letra, el mismo ritmo. Entonces, tú quieres cambiar eso, quieres contribuir a que eso comience a cambiar. Sí, sí. No de bajada, sino como una transición. Como bajada, como una transición. Es como está como una transición y los nuevos exponentes... Bueno, los nuevos exponentes lo están haciendo y los que ya están, están como tratando de digerirlo. Sí. Porque ahí está, por ejemplo, Lupita, que se fue viral. Ah, sí, sí. Ahí está Ikelita, que se está montando en ese disco. O sea, es como un proceso de adaptación a... Tú sabes, algo, no sé, algo diferente. Perfecto, hermano, entonces háblanos ya en lo que es tú, lo que tú quieres ya en cuanto a salir a la calle a hacer presentaciones. Sí, sí, sí. ¿Ya hasta hay movimiento para hacer algo? Si usted supiera que a mí no me gusta hacer presentaciones. Ah, pero bueno. ¿Tú eres tímido? No, no, tímido, no. ¿Y por qué no te gusta hacer presentaciones? Por ahí es que tú puedes poner... Sí, pero que a mí me gustaría tener como un despegue para empezar a hacer presentaciones. ¿Cómo así? ¿Me entiendes? Como tenía un tema regado, que se yo. Ah, ok. Ah, algo que suena. No entiendes que hay público, tú tienes que todo lo que pasa a vergüenza con el público. Claro. Bueno, no hay que ser reales, o sea... Que yo diga, dame una bulla y no me... No, y más, el público es más corizano. Ay, muchachos. Yo quiero que me digan, güey, pam. Y ahí están, oh, como que... Él tiene un buen punto, porque generalmente hay veces que a otros no le gusta pasar vergüenza. Es la realidad. Y el público, Franco Mancurizano, yo sé, como lo hemos dicho aquí, es un... Medio exigente. Exactamente. Entonces tú ya sabes esa parte. Entonces tú estás trabajando para que esa música que tú estás haciendo conecte con ella. Claro, claro. Es que tú quieres conectar. Exacto. Vamos a ver si conectamos ahora. Sí, conectamos. Pero ¿cuál estrategia, por ejemplo, TikTok? ¿Cuál estrategia tú 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 tú...? O sea, si está... La presencia tuya en redes sociales. Si tienes algo ya, para allá. Sí, estamos activos en las redes de ahí, estamos activos. Yo tengo casi 200.000 seguidores en TikTok. ¿Cómo 200.000? Buscarlo ahí. Está bien, está bien. Y que no, a ver, 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 a ver. Estrategia porque solo es... Cuando tú tienes plataforma grande en TikTok, porque realmente la plataforma de TikTok crece cuando tú creas contenido así en ese tipo de chelch y la vaina. Yo lo veo en lo que pasa que está tardando, pero no pasa nada. ¿Vinternet? Sí, cosa normal. Bueno, entonces ya para ir finalizando, tu expectativa que tú tienes con tu proyecto musical y con tus proyectos aparte, ¿verdad? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué tú pretendes llegar ya en los próximos meses, a corto plazo o a mediano plazo? Vamos a tratar de solitar, ni que sea un tema mensual, para que el público vaya viendo. Ok. Vamos a hacer un experimento, le voy a hacer un dembow, para ver, porque yo tengo mucha música de calidad. Tengo un saco de temas. Hay muchos temas guardados y quieres empezarlo a soltar. Pero tú no, tú quieres invertir, por ejemplo, tú haces los videos, pero tú no has pensado como, he buscado un director más, ¿verdad? Que te le dé un flow más diferente a lo que te da. Claro, claro que sí. Obvio, se va a una inversión, pero es necesario. Hay que invertir. Hay que invertir, ya que tú estás produciendo música con gente dura, como bien sí, mágico. Sí, bien sí. Y esa gente, ahora le falta un director bacano, la imagen y eso. Sí, vamos a ver si invertimos ahí. ¿Quién quiere baciar al muchacho? No, no hay nadie por ahí. No, para ir bajo suelo, que los matiles, que el de Lenoir, él le resuelve. ¿Quién quiere baciar a un artista? ¿Quién? ¿Usted? ¿Quiere baciar al artista? Sí, sí. Nadie sabe. Vamos a hablar. Dale, dale, guachi. ¿Verdad? ¿Está dispuesto tú a una firma? Claro, pero tienen que... ¿Tienen qué? Que no sea una condena. Ah, exacto, es verdad. Que no lo ofrecen. Que no lo ofrecen. Tiene que ser que se vaya a trabajar. Le sacan para después eso, ¿aún está o no? Sí. Y pero acuérdate que la inversión, el inversión, el invertir, no te puedes sacar, porque si yo te voy a pagar video y te voy a pagar todo. Con esto se tú tienes que pagar. Tienes razón, tienes razón. Eso es lo que lo delito que me toque algo. Si yo te voy a trabajar, por ejemplo, yo te voy a invertir, yo te voy a comprar la ropa, te voy a pagar el video, te voy a pagar la... La música, cuando tú te pegas, tú no puedes seguirme el dinero, tú tienes primero que pagarme todo lo que yo invertí. Hay que pagar, pero que no engabeten. No, no te pueden engabetar, te engabetar tú mismo y no lo quieres pagar el dinero. También. Porque eso es lo que ha pasado, lo que ha pasado con la rosmaría, con pereza de la mayoría no quieren trabajar, tampoco. Exacto, no, que no quieren pagarle y no quererle pagarle, no trabajan. Y ellos mismos son los que se engabetan ellos mismos. Fui, un poco tú tienes que pagarle a la compañía. Sí, yo sé. Tío, primero. O es que uno es madre Teresa. Sí, fulano, toma, tú eres hijo mío, yo no te parí. Tienes que devolver lo mío. Y después que tú me devuelves a lo mío, entonces hazlo que tú trabaja con tu nombre. Bueno, ya, verdad, pues nos despedimos. Pero antes, mírenlo aquí, el muchacho tiene 195,400 seguidores en el TikTok. O sea, que el muchacho está activo ahí en la red de TikTok, que es una red que para tú pegar algo es con esfuerzo. Ahí está, 195,400 en TikTok. Pueden seguirnos. Síganlo, síganlo. Ahí en TikTok. Y en Instagram también, así mismo. Y en Instagram también, así mismo. Ok, ¿y algún número de contacto para si alguna persona o alguien de él? Quieren contratar, no quieren hacer fiestas a Villalobos. Yo lo que no me voy a hacer es el número mío ahora mismo. No fiestas, no fiestas, no fiestas, no fiestas, no fiestas, ni el número mío me lo sabía. No, pero yo creo que él no está mareando y no lo quiere dar ayer, porque tú sabes. Porque, porque. Tienes que ir a esta gente rara y más, ¿no? No, pero que lo... Es verdad. No. Puede pasar. Bueno, pero... Pero eso no es nada también, damos un soltero. Atención, mujeres. Búscalo y dalo en televisión nacional. Bueno, pero no, pero por ahora las redes sociales, ¿verdad? Por las redes, por Instagram. Por las redes. Porque hay uno de pura. Excelente. Bueno, pues nada, Angel, un placer haberte tenido aquí en este programa. Te deseamos mucha suerte en tus proyectos. Y esperamos una pronta visita ya en el futuro. Sí, vamos, vamos, te hemos pegado, venimos para acá de nuevo. Ah, va, va. Cuando viene, vengamos antes de eso de nuevo. Amén, amén. Bueno, gracias, Angel. Y nosotros entonces continuando.